Continuamos acá con otro ejercicio, pausa el vídeo, ya, ok, ya lo pausaste, ya lo intentaste resolver por ti mismo, vamos a comparar ahora cómo nos queda y ver qué estrategia utilizaste tú, compararla con la mía y vemos si el resultado también fue el mismo y ver cuál de las cuatro alternativas cumple, vamos. Muy bien, aquí la pregunta es directa, queremos saber cuánto es la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de esos dos valores, tenemos dos valores, tenemos el 28 y tenemos el 18 y queremos buscar la suma del mínimo común múltiplo con el máximo común divisor, mira que lo que está allá es la suma del mínimo y el máximo respectivamente, no es que ahí está el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, ok, es la suma de esas dos cantidades. ¿Cuál es mi invitación entonces? A descomponer estos dos valores y calcular el mínimo y el máximo por el mecanismo que tú te sientas cómodo, la invitación que yo te hago es trabajarlo de una manera más práctica según mi criterio, ojo, es mi criterio, no es la verdad absoluta, ok. A ver, 28, por tabla de multiplicar el 28 es 7 por 4, tú puedes decir 14 por 2, pero 7 por 4 es 28, entonces, de aquí, o lo puedes pensar como 4 por 7, si 7 por 4 o 4 por 7 es 28, el 4 es 2 al cuadrado por 7. Mira que aquí ya tienes la descomposición del 28, para el caso del 18, el 2 queda quietecito y el 9 es 3 al cuadrado, entonces aquí tienes la descomposición de cada uno, para el caso del mínimo común múltiplo, pilas activos con eso, mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que queremos aquí? Buscar cuáles son los factores comunes o no con el exponente más alto. Conclusión, comunes, el 2, con el exponente más alto, el 2 a la 2. No importa que no sea común, es decir, el 3 y el 7 también me los traigo, con el exponente más alto, el 3 al cuadrado y el 7 ahí en ese caso. Y la cuenta que nos dé este producto es el mínimo común múltiplo, el múltiplo común más pequeño del 28 y del 18. Entonces aquí, 2 al cuadrado sería 4, 3 al cuadrado daría 9, y eso habría que multiplicarlo por 7. Como tú quieras, la recomendación que yo te hago siempre es que hagamos estas cuentas sin calculadora. 4 por 9, 36, 36 después por 7, tendríamos que hacer una cuentica. O 9 por 7, 63, y 63 después por el 4. O 4 por 7, 28, y 28 por 9. Como tú quieras. Yo lo voy a hacer así. 9 por 7, 63, y 63 después lo voy a multiplicar por el 4. 4 por 3 daría 12, vas llevando 1, 4 por 6, 24, con las que lleva 252. 252. Cuidado porque 252 es solamente el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a marcar acá que 252 es nuestro mínimo común múltiplo. Ahora vamos con el máximo común divisor. El máximo común divisor de esos dos valores, ya teniendo la descomposición, ahora para el máximo común divisor extraes sólo los factores que sean comunes con el exponente más chiquitico. Conclusión aquí, el 7 y el 3 no es común, los descartas. El 2 es el único que es común. Conclusión, tomas el exponente más pequeño del 2, que sería el 1. 2 a la 1 que es 2, mira que este es el máximo común divisor. El 2 es el número más grande que divide al 28 y al 18 en manera simultánea. No existe otro. Ahora, ya que tenemos que 252 es el mínimo común múltiplo y que el 2 es el máximo común divisor, nos están pidiendo la suma de ellos dos. Cuando sumas 252 más 2, voy a ponerlo aquí en azul, 252 más el 2, ¿cuánto da? 254. Y de esa manera llegamos a la respuesta de nuestro ejercicio. También te dio, en ese caso, la opción B. Ok. Entonces mira cómo por mecanismo, que capaz fue el mismo que usaste tú o fue otro, llegamos al mismo resultado. Lo importante es tener claro qué nos están pidiendo, crear un plan de acción y llegar a la respuesta correcta. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Me alegra muchísimo. Recuerda que tienes las asesorías disponibles para ti, asesorías personalizadas o grupales, dependiendo del tema. Y nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. ¡Chao!